Sobre el caso de los estudiantes de medicina asesinados el lunes en Huejotzingo, Puebla, hoy las tres personas acusadas de ser los asesinos fueron liberadas, estas tres personas, por unos minutos. Esto ocurrió después de la audiencia donde la Fiscalía intentó acusarlos del delito de usurpación de funciones, es decir, que fingían ser policías porque les encontraron chalecos antibalas y una camioneta con luces similares a las que usa la policía. Esas pruebas no bastaron y la jueza de control argumentó que su detención fue ilegal, ordenó liberarlos, pero cuando los tres acusados salían del juzgado en Cholula, agentes de la Fiscalía los volvieron a detener. Esta vez les presentaron órdenes de aprehensión por el homicidio de los tres estudiantes y del chofer y por robar el vehículo de Uber. Así lo reaprendieron. Tiene derecho a ser asistido por un defensor si no quiere o no puede hacerlo. Por cierto, alumnos de la escuela de la Universidad Privada, la Universidad Popular Autónoma de Puebla, rindieron un homenaje a los tres estudiantes de medicina y al chofer del Uber. Los alumnos colocaron cuatro butacas con los nombres de las víctimas, llenaron las escaleras del patio central con flores blancas y con veladoras. Por lo pronto, son ya tres días de manifestaciones en el centro de Puebla. Hoy se extendieron a once. Además, las preparatorias y universidades, tanto públicas como privadas, algunas pararon labores, otras hicieron protestas afuera de sus planteles, otras marcharon ahí en el Zócalo de Puebla. Este grupo se plantó frente al Palacio Municipal y exigieron a la alcaldesa, a Claudia Rivera, seguridad para los estudiantes.